¿Vean qué buena idea tuvieron en el PAMI de Río Cuarto? Porque más pelotudos no se consiguen. El PAMI garantiza a sus afiliados... Escuchá, PAMI, PAMI, Abuela, PAMI, Abuela, PAMI, Abuela. El PAMI garantiza a sus afiliados el acceso a la práctica del aborto. Pero si las abuelas no pueden abortar, ignorantes. No estaban de volumen. Lo confirmó el titular del PAMI. Y además señaló que como prestadoras en las clínicas no pueden argumentar objeción de conciencia. Somos un carnaval. A esta altura ya calió, ¿no? Le va a gustar a los profesores.